Gigi Bawa Jajai Te quiero decir en el cine con Andabai, right? Yeah Tiraba un pango en mi tiraba un play Vos te garantizas For whatever you say Quedas aquí con mi mami y aun te concentras Mi melodía timbo, corazón e industrina Tiraba un pango en mi tiraba un play Vos te garantizas For whatever you say Garantizas For whatever you say Mi que baila con mi baby Baby, I know Mi que baila con mi baby Baby, come on Baby, come on Yeah Yeah Me llamas siempre que baja el sol Sales a buscarme, sola te me pega Tu cuerpo encima no se me olvido Lo rico que sabes, lo rico que besas No eres la primera, tú eres la única De esta noche hasta la que quede Aunque esto oscuro podemos ver No, me es el camino aunque sin luz me quede Yeah Bailándome, sobándome Tu cintura llevándome hasta el cielo Gustándome, gustándote Yo quiero probar ese caramelo Tú me tiras tan tan, dime cuál es el plan Nos vamos con poca ropa mami como Tarzan Morenita Mulan, tú me tienes de fan Pórtate como tú quieras que yo te doy pam pam Tú me tiras tan tan, dime cuál es el plan Nos vamos con poca ropa mami como Tarzan Morenita Mulan, tú me tienes de fan Pórtate como tú